Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame en mi vida No te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no te fío Busco en la noche y cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor No, mi vida no, no aguanto amor Mi vida no, no aguanto amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No, mi vida no, no aguanto amor No, mi vida no, no aguanto amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tus mil mares